El Consejo Nacional de Huelga fue disuelto oficialmente el pasado día 6 por la mayoría de sus integrantes, delegados de los estudiantes de todas las instituciones que estuvieron en Huelga. Esta resolución fue tomada en la última sesión del Consejo Nacional de Huelga, celebrada en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. El Consejo Nacional de Huelga, creado con la reunión de los Comités Coordinadores de Huelga de la UNAM y el Politécnico, el 4 de agosto en Ciudad Universitaria, y con el pliego unitario suscrito entonces, comenzó a recibir ese nombre desde el 8 del mismo mes. Para entonces ya contaba con representantes de todas las instituciones de educación media superior y superior de la capital y de varias ciudades más, incluyendo algunas universidades privadas. La disolución del Consejo Nacional de Huelga, consecuencia del levantamiento de la huelga y del retorno a clases, no significa que la lucha estudiantil por las libertades democráticas concluyera el día 6. Por ello, en la misma sesión se anunció que para continuar el movimiento se fortalecerán los comités de lucha de todos los planteles que estuvieron representados en el Consejo y los comités coordinadores de los mismos en la UNAM, el Politécnico, Chapingo, las Normales y las demás instituciones. La primera tarea que se fijó a esos comités coordinadores fue la organización de una gran marcha de protesta que el próximo día 13 irá de Ciudad Universitaria a Santo Tomás. Un representante del Comité Coordinador de Comités de Lucha del Politécnico anunció que se reanudarán las clases hoy 9 de diciembre. El director de la Escuela Nacional de Arquitectura convocó al alumnado a presentarse el lunes para resolver asuntos de vital importancia relacionado con la normalización de las actividades académicas. El director de la Facultad de Comercio y Administración, Carlos Pérez del Toro, informó que ya se imparten clases a un 70% de la población escolar y que la asistencia de maestros está casi normalizada. El Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria acordó que los exámenes ordinarios serán del 2 de enero de 1969 en adelante. En Ciudad Universitaria se volverán las aulas en distintas fechas. La Asamblea de Derecho resolvió reanudar clases el 2 de enero. Mientras tanto, las aulas quedarán abiertas a la discusión sobre el movimiento estudiantil en razón de que es necesario organizar su continuidad hasta lograr la libertad de todos los presos políticos, la satisfacción total de nuestro pliego petitorio y la democratización del país. Por su parte, la Asamblea de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM acordó volver a clases después de la realización de una semana de discusión política sobre las diversas posiciones en el movimiento estudiantil. En la Facultad de Ciencias se discutió en Asamblea sobre la transformación de la universidad en institución popular para que esté estrechamente conectada a las realidades sociales. Un orador de esa Asamblea indicó que la reforma universitaria debe orientarse hacia la promoción del cambio social, ya que hasta ahora la universidad se ha dedicado a la formación de técnicos que son absorbidos siempre por el sistema y sirven con su trabajo sólo a los industriales y a su enriquecimiento. Agregó que la reforma universitaria hasta el momento nada más se ha reflejado en el aspecto administrativo y que debe abarcar aspectos fundamentales de eficiencia interna y externa y la educación debe orientarse hacia problemas concretos para satisfacer necesidades. Por la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras, después de oír cantantes de protesta, varios oradores coincidieron en que la manifestación que se proyecta para el día 13 servirá de respaldo masivo al movimiento, el cual no ha muerto, sino que actualmente vive un paréntesis con el retorno a clases. Con excepción de derecho, todas las escuelas de la Universidad Autónoma de Puebla arriaron sus banderas rojinegras y levantaron la huelga. Los representantes del estudiantado poblano que apoyaron la terminación de la huelga anunciaron que incorporarán sus comités de lucha a la organización que los estudiantes del Distrito Federal formen para la continuación del movimiento. El estudiante Jesús José Cimental Banderas del Politécnico y el maestro Moisés González Pacheco de la Universidad de Oaxaca, detenidos en el Distrito Federal y consignados al juez Ferrer Magrégor, rindieron hoy su declaración preparatoria, acusados de los delitos de invitación a la rebelión y asociación delictuosa. Cimental declaró que intervino en el movimiento pronunciando dos discursos, pero nunca insultó al gobierno federal ni incitó a los estudiantes a la rebelión. El profesor González Pacheco dijo que fue detenido en Oaxaca y traído al campo militar número uno y rechazó la acusación de haber lanzado insultos contra el presidente de la república. Agregó que él solo criticó al Congreso de Oaxaca que no ha llevado a cabo las reformas legales necesarias para el progreso de la entidad, entre ellas la reforma universitaria. Y con esto termina este resumen del día de hoy, 9 de diciembre.